Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lex Jara Y el día de hoy tenemos algo increíble que mostrarles chicos El día de hoy vamos a armar nuestro árbol navideño Yo sé que todavía falta para que la navidad llegue Yo sé que falta todavía muchos días, muchas semanas Pero como toda la gente ya está empezando a armar su árbol He decidido hoy día armar también el mío Así que aquí tenemos todo, aquí hemos comprado Este es lo que es, este las bolitas Aquí están las bolitas, todas las decoraciones Aquí tengo otras decoraciones más Por ejemplo voy a sacar esta, es como una flor así de plástico Pero sí, bueno, aquí tiene sus cartas, seguro Entonces ya tenemos esto También hemos comprado más regalitos, más decoraciones Lo mismo aquí hay, lo vamos a abrir un poco para verlo Ahí está, es otro detalle, es otro adorno Lo voy a sacar para que puedan verlo Entonces tenemos también esto, esto se va a poner en el árbol Este es lo doradito como plantas Y aquí está el famoso árbol gente Vamos a armarlo en un minutito, en un ratito Primero aquí están las luces para también decorarlo Ahí están las luces, un color blanco pero va a botar todo tipo de colores Primero lo que vamos a empezar es con el soporte del árbol Este es el soporte que va a guardar todito el árbol El árbol es más o menos un metro, casi dos metros de altura Pasa, aquí abajo se va a armar el árbol Luego ya vamos a ver en qué lugar ponerlo Y bueno gente, este es el primer paso Primero vamos a agarrar esto Que es la primera rama Esta rama, ahí está guardada en esta caja Lo estamos sacando y lo vamos a poner aquí Primero vamos a sacar este, su, la tuerca o el perno Para que pueda entrar, ya, ya está Ahora gente, vamos a poner esto acá arriba Y arriba y para que pueda entrar Ahí está, listo Entró, entró gente La primera, la primera base del árbol ya está aquí Ahora lo que toca es bajar las ramitas Cada uno en su sitio El otro aquí, el otro aquí El otro aquí, el otro aquí, ahí está Ahora vamos a buscar la segunda Que imagino que es esta Ya que el de aquí es más pequeña Exacto Ahora toca esto de aquí Pesa Yo le calculo sus dos kilitos Esta rama Y lo mismo vamos a poner aquí Con cuidado porque nos puede mover la mano Ya está Entonces bajamos Nuevamente aquí sus demás ramas La otra con calma Sin alocarse Porque recuerden que este árbol aquí Ni siquiera bonito Bien Ahora está aquí la otra Y así es como vamos a ir armando De poco a poco Nuestro árbol Y bueno gente Acabamos de terminar el primer proceso Del armado por completo Del árbol navideño Así es como está quedando Así es como está terminando Ahora va a tocar lo que es la decoración Que lo vamos a hacer en un ratito En un momento mi gente Ahí están amigos Pueden ver el árbol Está muy bonito Es muy grande Porque como les dije Es más de dos metros Creo que dos metros y diez Pero es grande Ahí está Es el árbol Este árbol lo hemos tenido guardado Ya lo hemos sacado No había espacio donde ponerlo Pero hoy día lo vamos a inaugurar aquí Ustedes lo van a ver También pueden dejarme en los comentarios Su árbol navideño Si ya lo han armado O no lo han armado en sus casitas Así está quedando Ahora vamos a empezar a armar con él Con la decoración Que ya viene a continuación Y bueno amigos Aquí en estos momentos En esta mesa Tenemos todas las decoraciones Que vamos a pasar al árbol Tenemos la pelotita dorada Tenemos la pelotita roja Que brilla Tenemos la otra pelotita En color mate Tenemos esta cinta En color rojo Que vamos a rodear todito El árbol Tenemos la Para culminar la estrellita Esta estrella La vamos a poner en la cústria Del árbol En esa cústria Como también mostré Vamos a poner plantitas Para que se vea súper bonito El árbol Tenemos también más cintas Algunas cintas De color doradito Para que puedan brillar Y por último Vamos a agregar las luces Que están aquí Y bueno amigos Empezamos con la decoración De la cinta La vamos a poner por aquí Entonces todo poco a poco Vamos a ir bajando Como un cerrito No tan perfecto Claro No tan perfecto Pero al final Toda la decoración Que te va a ingresar Va a valer la pena Va a entrar Te va a apestar Adecuadamente Y bueno gente Vamos ahora a empezar Con lo último Que es los arbolitos De las flores ¿No? Las flores de adorno Aquí lo vamos a poner ¿Ves? Esto se pone de esta manera Y no se lo va a caer Pasamos con estas Todas son doraditas Están todos Están cosas caras Entonces vamos a poner Bonito Y le vamos a poner Esto aquí Aquí por ejemplo ¿Ves? Ahí Y bueno chicos Amigos Ya así terminó Nuestro precioso árbol Terminado Hemos puesto Todas las decoraciones Posibles Y quedó Increíble Quedó bonito Quedó Espectacular Está toda una maravilla Y nuestro árbol Navideño Ya está listo Ya está listo Para poder también Usarlo Para los videos cortos Los shorts Los videos largos Entre otros Que podréis Se van a venir Más shorts Vamos a hacer más videos Más tiktoks Más shorts Sobre este árbol Para que ustedes Puedan seguir divirtiéndose Puedan ustedes reírse Y todo eso Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este increíble video De cómo hacer Nuestro árbol navideño Cómo decorar Está muy bonito Déjanse en los comentarios Si ustedes ya han instalado Y han armado También su árbol navideño Déjanse en los comentarios Denle like al video Y conmigo será Hasta un nuevo Próximo video Así que chicos Cuídense Yo soy Lesjara Chao